¿Qué es la violencia familiar y la violencia doméstica? Es decir, se empiezan a pensar las violencias justamente como un problema público, como un problema político y como un problema cultural. El abordaje de las violencias contra integrantes de pueblos indígenas desde una mirada intercultural, interseccional, que nos parece como clave en este marco como política pública.